Este sábado te vamos a sorprender con un programa lleno de naturaleza y de bonitos paisajes. Vamos a seguir recorriendo Noruega, la región de los fiordos. Bueno, estamos en Bergen, como bien has dicho, la segunda ciudad en importancia. Y nada, estamos disfrutando aquí de la naturaleza, también del clima de Noruega. Vamos a estar en la capital de Suecia, en Estocolmo. Y Estocolmo está sobre 14 islas y 52 puentes. Y vamos a visitar la isla de Guarullá y terminamos nuestro recorrido en el tramo norte de la Ruta 40. Te espero el sábado a partir de las 20 horas aquí en Pasaporte Turístico. ¡Gracias!